Aquí presentamos los 5 mejores maletas Mobon. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Maleta grande 79 cm Mobon Turbo Turquesa. Si usted está buscando una bolsa de viaje de gran capacidad para viajes de más de un mes, entonces a continuación es el diseño ideal para usted. El Mobon Turbo tiene un volumen interno de 125 litros, mide 79 x 55 x 32 cm y también evalúa simplemente 4,6 kg, por lo que es realmente ligero para un equipaje de su tipo y dimensión. Se puede aumentar tanto como 5 cm e incluye un sistema de seguridad con un bloqueo de mezcla de 3 dígitos. Para garantizar una flexibilidad cómoda y también una maniobrabilidad, dispone de 4 ruedas dobles que pueden pivotar tricentésimo-sexagésimo. Además de eso, tiene un cuidado telescópico ajustable y también lateral y la ventaja se encarga de que pueda cargarlo rápidamente cuando sea conveniente. Número 4. Maleta de cabina rígida 55 cm Mobon Trafalgar Nude. El Trafalgar Nude tiene una capacidad de 37 litros con dimensiones de 55 x 38 x 20 cm y también un peso ultraligero de 2,9 kg. Para darle una mayor resistencia se ha construido con plástico abdominal tiene divisores con cremalleras y bolsillos dentro de cada cubierta para que puedas comprar correctamente todas tus prendas y también objetos de valor. Tiene un retraído logramos cargarlo así como una mano gestionar si deseas llevarlo. En la mejora, tiene un sistema de desarrollo para aumentar su capacidad cuando se requiere aún más espacio. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Mobon Board Maleta 68 litros. Si necesita un equipaje de herramientas, después de eso usted tiene que ver este diseño. Tiene 68 litros de capacidad y también mide 45 x 65 x 28 cm con un peso de 3,8 kg. Viene con ofertas, así como un mango retraído ajustable. Y también, viene con un bloqueo de la TSA integrado para asegurar las cabezas de la cremallera y evitar que alguien viole su privacidad personal. Número 2. Maleta grande Mobon Fujii azul rígida 77 cm. Si necesitas viajar incluso más de una semana, después de eso te recomiendo esta hermosa y práctica maleta de 98 litros. Está hecho de polipropileno para garantizar una mayor resiliencia y también resistencia a golpes y arañazos. Tiene 4 juegos de ruedas multidireccionales para que puedas cargarlo rápidamente en cualquier tipo de dirección. Tiene un sistema expandible para que pueda aumentar su capacidad en caso de que necesite un poco más de espacio. Cuenta con un bloqueo TSA con una mezcla de 3 números para asegurar los cabezales de bloqueo. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Mobon Bolt 5.319.166 Equipaje de mano. Mobon proporciona este equipaje de mano pequeño y ligero. Mide 55 x 40 x 20 cm con una capacidad de 38 litros y también un peso de 2,9 kg. Dispone de ruedas duales multidireccionales para que puedas transportarla cómodamente gracias a su maniobrabilidad. Incorpora un candado TSA con una mezcla de 3 dígitos para que puedas viajar de forma segura con la tranquilidad de que tus pertenencias están blindadas. Está disponible en 9 tonos Antracita, Azul Marino, Azul, Vino Espumoso, Fucsia, Plata, Rojo, Azul Verde y también Negro.